La verdad es que he descubierto en el teatro una posibilidad de mantenerme vivo, en el público, vigente, en buena forma y ya estoy ansioso de que sea lunes para venir a jugar al teatro con mis compañeros. Y este retorno, en realidad, tenemos dos meses que descansamos. Nos estaba yendo muy bien los lunes, entonces decidimos no movernos y que los lunes se haga una tradición teatral. Es una obra increíble que no deben de perderse y los que ya la vieron pues traigan a sus tías, a sus primas, a sus comadres o a su segunda casa a ver las obras completas de la noche. Voy a estar de viernes a domingo con cuentas muertas en el teatro libanero y los lunes voy a estar haciendo Shakespeare en la noche. Entonces, sí, mucho tiempo en el escenario y eso es algo padre. Es algo que me mantiene en forma, insisto, mentalmente. No estoy sentado a ver qué hora me hablan, que un productor de Hollywood se me fije en mi trabajo. Entonces, pues es una bonita manera de mantenerme siempre en forma, mental, físicamente y con muchísimas ganas. Lo que va a producir Juan Osorio, Javier Poza ayer, creo que dio la nota de que yo ya estaba confirmado como el protagónico de la telenovela de Juan. No he tenido la oportunidad de hablar con Juan, irónicamente. Seguramente hablaremos en estos días para ver si es un rumor o qué es lo que está sucediendo. Pero sí ha habido acercamientos, no precisamente con Juan. Y estamos en espera de que la empresa decida por dónde nos vamos a ir. Pero sí este año tengo y quiero hacer algo en televisión. Porque, pues, quiero. O sea, me encantaría. Y digo, bueno, pues todo sería como para el segundo semestre del año, ¿no? Aunque igual y mañana me ves ya grabar. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad. No puedo decir nada. Pero hay cosas y hay cosas que se están cocinando y yo no tengo prisa. Lo que no tengo a veces es tiempo, ¿no? O sea, finalmente, pues, ¿qué? Pues, voy a botarlo todo y me voy a ir. O sea, no sé, tengo hijos, tengo una familia, tengo ya muchísimas cosas que me mantienen aquí. Pero siempre hay una salida, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de ver. Quiero resaltar el trabajo que hizo Eugenio, ¿no? Eugenio Derbez. Yo creo que nos abrió muchas posibilidades a muchos actores que estamos aquí desde hace muchos años. Igual me lleva algunos años, vaya. Pero sí, yo creo que ha sido una pieza fundamental. Porque a raíz de su película han venido ofertas fuertes, ¿no? De muchas películas. Entonces, creo que sí logró como comprobarle al tanto a los productores como a los directores de cine que la gente que hacemos televisión también es rentable, ¿no? Y que también la gente de televisión podemos llenar salas de cine o podemos ser atractivos, ¿no? Porque se pensaba que la gente que hacía televisión no podía hacer cine. ¿Ven? Necesita ya un programa, este, Rodrigo. No podía... Oye, que...